Oh, muy bien amigos, continuo con más dibujos. Sí, voy a hacer al encapuchado. Bueno, muchos piensan que es este personaje, el encapuchado, el que aparece en el opening peleando contra Goku en el principio, pero no sé, quién sabe, vaya a ser de que sea una simple distracción y no sea realmente él, y sea otro tipo. Bueno, voy a hacerlo para que vean. Ese es el misterioso tipo. ¡Fantástico! 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 Gracias por ver el video.